Vamos a enlazarnos con mi compañera Carmen Pizano. Ayer fue el informe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Hubo varias declaraciones importantes en la materia, empezando por Alminda Balbuena, quien está próxima a terminar su gestión como presidenta de este organismo. Carmen Pizano, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Carmen? A ver, no la escucho. Un informe de actividades en la sede del Poder Judicial, donde quien hizo uso de la voz fue Alminda Balbuena Cisneros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y también del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Fue un informe de poco más de una hora, donde yo te podría destacar varios aspectos, pero primero ella habló de cuatro reformas que se necesitan, tanto constitucionales como la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, para brindar mayores herramientas y que funcione este sistema anticorrupción en Guanajuato. La primera reforma es para que todos los entes o los diez entes de gobierno que forman parte del Comité Coordinador del Sistema, es decir, la SEG, la Secretaría de la Transparencia, el IACIP, ay, bueno, no recuerdo, pero son diez, todos estén obligados a entregar información al Comité de Participación Ciudadana, porque la ley dice algo así como, es obligación proporcionar información que se genere en el Comité Coordinador. Y esto puede ser utilizado para decir, bueno, esta información, por ejemplo, una auditoría que lleve la SEG, puede decir, no, pues esta no es una información que se está generando en el Comité Coordinador, se está generando desde la SEG. Entonces, aquí hay que ser más concreto, decía Arminda Balbuena, para que no se pueda frenar información. Aseguraba que hasta el momento se ha tenido toda la disposición de los diferentes entes para proporcionar la información que se requiere, pero que más vale establecer en la ley este requisito. La segunda reforma es para que las recomendaciones sean vinculantes. Actualmente, como está la ley, dice que los entes o las instituciones que son recomendadas pueden acatar o no esta disposición. Pues hay que mencionar que solamente habían salido dos recomendaciones, una al Ejecutivo y otra al Legislativo, por el caso de la autopista de Paralibramiento Silao, perdón, y ambos poderes aceptaron la recomendación, pero la ley establece que son no vinculantes, es decir, ellos pueden decir si la acepto o no la acepto. Pues lo que se pretende ahora es que se haga una reforma para que ya sean vinculantes. La tercera reforma es para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema sea autónoma. Y la cuarta es para que la Secretaría Ejecutiva tenga entre sus obligaciones también asistir al Comité de Participación Ciudadana. Actualmente, la Secretaría Ejecutiva solamente tiene como competencia el poder asistir al Comité Coordinador, pero no al de los cinco ciudadanos que están representados en el Comité de Participación. Estas son las cuatro reformas de las que habló Arminda Balbuena. Y bueno, también mencionarte que ella exponía al inicio que había que valorar el trabajo realizado durante el primer año tomando en cuenta, desde la óptica, de que está en conformación este sistema estatal anticorrupción. Entonces, como que ahí pedía no ser tan críticos en los resultados que ha dado porque están aterrizando todo el andamiaje legal y poniendo en marcha este sistema. Pero lo que sí destacó fueron estas dos recomendaciones de las que ya te había hablado. Una al Poder Ejecutivo y otra al Poder Legislativo por el caso del libramiento SILAO, otorgado de manera directa a Grupo México en el gobierno de Miguel Márquez Márquez. Y además, resultado de este informe salió una tercera recomendación que se hace, pero a todas las instituciones públicas y a todas las autoridades a que fortalezcan sus áreas de contraloría. Porque no solamente en los municipios. Esto surgió desde la inquietud por parte de los contralores que están representados en el Comité Coordinador, porque mencionaban que muchos de los municipios no tienen ni la capacidad para poder hacer las investigaciones que ahora se establecen en ley con la implementación del sistema estatal. Y por eso es que se hizo esta recomendación no solamente en los municipios, sino a todas las autoridades, a todos los entes públicos para que fortalezcan sus órganos de control interno. Y aquí ya me brincó un poco, Javier, pero si te parece, tenemos un inserto de Arminda donde habla sobre la primera reforma que ella propone, que es para que tengan acceso más rápido a la información y que no se les pongan trabas desde el Comité de Coordinador al Comité de Participación Ciudadana. A ver, escuchemos el primer inserto de Arminda Larguena, por favor. Sin embargo, desde el Comité de Participación Ciudadana consideramos y manifestamos en este momento que es necesario realizar una reforma a la ley hay una área de oportunidad para fortalecerla y justamente fortalecer la participación ciudadana. En ese sentido, el Comité de Participación Ciudadana solicitamos que se establezca en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que es obligación de todos los entes que conforman el Comité Coordinador otorgar toda la información que generan sus instituciones sin ninguna restricción. Desde luego, el respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Creemos desde el Comité de Participación Ciudadana que contando con esta información que generan las instituciones podemos contribuir en mejor y mayor medida al... Ahí está Carmen lo que dice Hermina Balbuena la necesidad de hacer reformas, de hacer muchos ajustes yo diría que son muy vastos las necesidades que requiere el sistema todavía para perfeccionarlo ella apremia estas en particular. Estas y el tema presupuestal Javier también no hay que dejarlo de lado porque mencionaba que fueron en el 2018 el primer año del sistema tuvo un presupuesto de poco más de 7 millones de pesos después de varias gestiones ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración se lograron ampliaciones presupuestales en un 50% es decir, como 3.5 millones de pesos adicionales pero esto no ha sido suficiente porque la Secretaría Ejecutiva solamente tiene dos plazas actualmente bueno, y cuatro que estaban en concurso y que ahorita está suspendido por este amparo promovido por Luis Alberto Ramos pero funciona la Secretaría Ejecutiva del Sistema con dos personas entonces mencionaba que es importantísimo que se tenga, que se amplíen las plazas para que pueda operar y para esto ellos requerirían 25 millones de pesos en el 2019 sin embargo, en el anteproyecto de presupuesto que fue enviado a la Secretaría de Finanzas ellos solamente piden 14 millones y están a la espera de la voluntad política tanto del Ejecutivo como del Legislativo para que le puedan inyectar más dinero al sistema de anticorrupción en Guanajuato pero, ¿te parece si escuchamos a Arminda Balbuena ahora con el tema presupuestal? Adelante Se requiere el fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva yo lo he comentado en varias ocasiones la Secretaría Ejecutiva actualmente está trabajando únicamente con dos personas y una persona que es secretaria y otras dos que ya son de nivel más alto pero imagínense es el brazo operador del sistema es quien debe generar insumos para el Comité Coordinador y hay cuatro plazas que están en concurso en este momento pero sí se requiere definitivamente mayor personal ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal estamos hablando como de unas 25 plazas en la Secretaría Ejecutiva Bueno, ahí está Arminda Balbuena observando lo que requieren como fuerza de trabajo digamos dentro de la Secretaría Ejecutiva y los diferentes departamentos Carmen Oye, pero si te parece a ver, si quieres completamos cerramos este tema para pasar al siguiente Sí, nada más rápido Javier en el tema de las cuatro plazas la suspensión que existe del procedimiento ella menciona que el amparo no está ganado es decir, Luis Alberto Ramos no ha ganado el amparo que ellos van a ir a pelear a una audiencia constitucional porque asegura que todo el procedimiento ha estado conforme a la ley y que eso es lo que van a ir a defender a la audiencia que está para fechas próximas si hay una suspensión definitiva por parte del juez segundo de distrito pero esto no significa que tenga la razón Luis Alberto Ramos es lo que comentaba Arminda Balbuena esto ya para cerrar el tema del informe Correcto Ahora bien Carmen hubo reacciones importantes ayer sobre la declaración que hace abiertamente Diego Sino Rodríguez cuando platica sobre su viaje a Singapur platícanos de eso porque en verdad que hubo bastantes reacciones en redes sociales y diferentes opinadores muchos rechazando lo que mencionaba pero platícanos un poco como estuvo el contexto completo Mira Javier pues bueno participó ahí en este informe de Arminda Balbuena Cisneros él sube a dar su mensaje como titular del ejecutivo y habla dentro del discurso que ya tenía planteado pues habla de lo que ya ha venido diciendo desde el primer día de gobierno creo que es un mensaje reciclado lo de la caja de cristal que su gobierno va a ser una caja de cristal que le apuestan a la transparencia en materia presupuesta le aseguró que se va a apoyar al sistema no dijo en cuánto ni cómo pero ya cuando se sale de este discurso que ya lo traía preparado él comienza a contar una anécdota hay que recordar que por ejemplo los discursos de Miguel Márquez Márquez otra vez viene la comparativa pero Miguel Márquez siempre metía anécdotas que incluso ya los reporteros de la fuente no sabíamos ella va a hablar de su papá migrante de su papá migrante o de que tiene una hermana que es maestra pero siempre sacaba anécdotas como para generar esta empatía un poco también con quien lo estaba escuchando pues ayer Diego Sinue también quiso traer una anécdota a su discurso y habló de su viaje a Singapur cuando fue en su calidad bueno era gobernador electo y fue a visitar este país asiático y que ahí cuando lo presentaban como mexicano a el le dio vergüenza porque los empresarios de este país identificaban a México como un país corrupto entonces que cuando ya llegaban y lo presentaban como al gobernador electo de Guanajuato un estado de México el sintió vergüenza entonces así lo dijo con esas palabras que de cualquier manera me parece muy preocupante que aunque sea en un clima de o porque se le relacione con la corrupción a México que él llegue a decir que ha sentido vergüenza de que lo presente como mexicano y tenemos el inserto si te parece vamos a escucharlo escuchémoslo yo cuando estaba como borrado electo yo siempre es que sentí una gran vergüenza cuando nos sentaban como mexicanos los negociadores de la corrupción nos decía en el puerto de Singapur antes participábamos en una situación para el propio de la luz pero nos levantamos a la mesa cuando vimos los signos de confesión nos representaba antes de México fue un problema cuando no hubo un gran estado como hoy en el país y con los instantes recursos a cambio dentro del proyecto de agua que se le relacione de la mesa gracias a una gran vergüenza que nos desplique los negociadores por los seguidores de la corrupción bueno pues bueno el juez por su casa empieza ¿no Carmen? exactamente así es si es Javier pero bueno él dice que está comprometido con la transparencia la rendición de cuentas este y apostarle a que se fortalezca el sistema anticorrupción en Guanajuato pues para ya no sentir vergüenza ¿no? hacer lo que le toca digo por su parte yo creo que hay una buena cartera de asuntos que están todavía pendientes por investigar por resolver las empresas fantasmas por ejemplo de comunicación social sigue todavía en la Secretaría de Transparencia hay asuntos que ahí es donde se tomaron vamos cuando finalmente se denuncian estos casos en los medios de comunicación las instancias intervienen y una de las instancias que arropó ciertos casos de manera directa es la Secretaría de la Transparencia que finalmente es parte de la estructura estatal entonces creo que una voluntad política puede iniciar por esto por desatorar los asuntos que se han estado investigando y de los que evidentemente seguimos al pendiente claro y de los que no se han investigado también Javier por ejemplo el enriquecimiento del compadre del exgobernador ¿no? de Rafael el gallo barba que se ha documentado en varias notas periodísticas no solo en Zona Franca sino en otros medios como AM pero que no hay investigación abierta al respecto para saber cómo es que se creció tanto la fortuna del compadre del gobernador perfecto pues estaremos pendientes Carmen de que este gobierno de Diego Sinue pues lleve a los hechos esta inquietud expresa de Diego Sinue que lo expresa de esta manera sintió vergüenza ser mexicano cuando se le identificó con la corrupción con un país corrupto pues bueno empecemos por el estado de Guanajuato Carmen te agradezco muchísimo gracias Javier estamos pendientes hasta luego